¿Cómo están amigos? Bueno, espero que muy bien Así estamos todos Esperando que termine esta cuarentena Para poder tirar un rato la caña Aproveché para armar Algunas líneas Y... Bueno, pará che No estoy Bueno muchachos Parece que Estoy dentro del juego Vamos a aprovechar para pescar Hermosa la guía Bueno, vamos a armar el campamento Ahí tenemos las cañitas Acá está el mejunje que me armé de ceba La carpita ya está lista Tenemos todo armado Le vamos a hacer unos tiros A la carpa Ya tenemos la masa lista Masita de chocolate en esa En esta masa de ajo Y en esta ya la encarné con lombriz Bueno, esperemos que pique Acá en la laguna de Chascomús Mi reposerita ya está lista Vamos a hacer noche acá En este camping A ver si encontramos algo Si alguien se me olvidó un poco de carnada Bueno, ahí saltó algo Vamos a mirar la cañita Vamos a mirar la cañita Le puse una alarma Bueno, está picando Buenísimo Uh, las dos Dos cañas están picando Vamos por esta A ver, está pesadita Está pesadita Con lombriz pico esta La otra sigue picando Se escucha la alarma Pesa, eh Viene pesadito Ahí viene, ahí viene Tira lindo, eh A ver el copito Ahí está Oh, miren que carpita Bueno, vamos con la otra Antes que se me vaya Ajustamos un poquito Ajustamos un poquito La estrella Está medio floja Esta chiquita, eh Viene fácil Parecía fácil, eh Parecía fácil, eh Está con masita de ajo Ahí viene, eh Abramos el copito Ahí está Chiquita Otra carpita Bueno, rinda Bueno, rinda este lugar Está bueno Cuatro kilos la carpita La anterior Creo que andaba En los ocho kilos En cuanto En menos de diez minutos Ya sacamos dos carpas Se los recomiendo este lugar Uh, bueno Otro pique Con la masita de choco, eh La que faltaba Hoy rindió todas las carnadas Se vamos primero también Antes de tirar acá Con la masita de choco Otra carpita Se está picando la otra Fíjense Fua, pedazo de carpa Muchachos Casi nueve kilos Bueno, me apuro A ver si llego con la otra Mi nado de carpas Está acá Estamos haciendo pesca De evolución La carpa no es de mi agrado Otra carpita, eh Ahí viene Vamos Lindo bicho Lindo color Tiene este Esta carpita Casi siete kilos Qué manera De sacar bichos Grandes Bueno, amigos Creo que con los que sacamos Ahora ya es suficiente Nos vamos despidiendo Espero que la próxima pesca Sea como esta Nos vemos chicos Chao Saludos Pues Así S Chau